Y no es que a uno lo ame sin mirar y o se lo es Cuán hermoso es que te quieras sin mirar tu apariencia Si eres cojo, manco, ciego o con limitaciones A mi Señor Jesucristo eso no le interesa Tu figura para él nunca se sale en el orden Él no solo sabe amar, no se fija en la belleza El hombre destructifica, Dios solo tiene un molde Con el que hizo el serpano para que al se parezca Amigo, de que Cristo Jesús no te va a cuestionar Así como eres tú, Cristo te acercará De que Cristo Jesús no te va a cuestionar Así como eres tú, Cristo te acercará Lo que quiero expresar, es decirle Señor, te entrego mi corazón Cuando se lo dieron, yo también se lo digo, Jesús Mi corazón Mi corazón Hermano, diga gloria, mi amor Aleluya Amado mío Cuánto no lo sé Pero yo te amo Aleluya Amado mío Lleva el hombre despreciando a mi Cristo Y él con ese mismo amor aún lo sigue creyendo Llenándole de favores, dándole beneficios Ya tengo una cruz por yo para que vive su reino Pero por su duro corazón camina rumbo al abismo ¿Por qué aceptará el Señor si viera rodando en el suelo? A él le parece mejor hacer caso al enemigo Que entregar su vida a Dios para morar en el cielo Amigo, Jesucristo es amor y te quiere sanar Cual sea tu situación, Cristo la regalará Jesucristo es amor y te quiere sanar Cual sea tu situación, Cristo la regalará Si este momento en serio grito me sanará De la herida del corazón Y no dejas cicatriz Palabra de Dios, Juan Lucha Aplauden, claro que sí hombre Amén